La Policía Nacional De 6 a 16 años El coche tiene que pesar a máximo 100 libras Tiene que ser de todo de madera Con la rueda de caucho de llanta Y frenos también No, gracias a Dios no ¿Y la experiencia de los chicos? La experiencia son que ya tenemos varios compañeros Varios competidores de aquí Que vienen desde los bisabuelos Como son estos señores chicos Valencia ¿Cuándo es la tercera válida? La tercera es el 3 de diciembre Desde los 1 de Tejada hasta la Marina Marco Aguilar Marco Aguilar ¡Gracias! 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 ¡Abracen! ¡Gracias hermanas abracen seguridad! ¡Gracias! ¡Baj посмотрим! empreste el riesgo ahora en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!